Este día estamos en el hogar San José del barrio Medina, donde la Iglesia Católica tiene un proyecto de niñas en riesgo social, cerca de 90 niñas que aquí son educadas y que son formadas también. Entonces sabemos de las limitaciones económicas que tienen, pasamos una moción por sesión de corporación en la cual solicitamos que se le diera un apoyo económico de 2.100.000 lempiras para poder sufragar todo lo que son los gastos de alimentación, su ropa, la educación y esta tarde pues entregamos el primer desembolso de 700.000 lempiras y el resto se les va a ir dando gradualmente conforme va el año y ellos van a ir haciendo todas las liquidaciones de la inversión del dinero. Esta ayuda es la que nos ofrecieron el mes de febrero, que va de entre los 2 millones, esto abarca los meses de enero, febrero, marzo y abril, esta ayuda de hoy. Y para nosotros es de verdad, es una gran bendición, porque como yo les decía en las palabras ahí, pues con esto pues tratamos de salir adelante con la misión que tenemos encomendada y ellos pues nos están ayudando a salir adelante con todas las necesidades de las niñas y claro que sí es de gran bendición, porque los programas pues para poder desarrollarlos necesitamos de estas ayudas que nos dan, así como nosotros podemos sostener la obra, porque hoy en día pues la canasta básica está bien cara, la parte de educación también, la parte de salud y el mismo mantenimiento del edificio, el personal que nos coopera, todos estos son los rubros pues que de ahí pues tratamos de cubrir. La más grande motivación que tiene mi esposa y que tengo yo de poder ayudar a las personas que tienen más necesidad, por eso es que nosotros siempre vivimos pendientes de recortar todos los gastos en la administración, no usar el dinero en cosas innecesarias y de esa forma pues nos alcanza para poder bendecir la vida de estos niños que ahora pues van a estar en mejores condiciones. ¡Gracias!